Desde que los dispositivos tecnológicos con cámara aparecieron, encontrar la aguja en el pajar nunca había sido tan fácil. Ahora, quienes vivimos en esta era, podemos echar un vistazo a lo increíble. A tus antepasados les contaban anécdotas como las que te contaré yo en los próximos minutos. De ellos dependía creer o no. Yo te ofrezco verlo con tus propios ojos. Te dará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Lo siguiente es un metraje que, durante buena parte del año 2023, causó gran revuelo en Internet. Todavía es intensamente debatido. Una cámara pública captó a un transeúnte en un momento de peligro. Miremos bien. La culpa no es suya por cruzar desprevenido. La culpa es del auto que, no conforme con precipitarse a gran velocidad, va y destruye una señal de tráfico. ¿Por qué iba manejando así? Suponerlo es fácil. El conductor habrá estado borracho. Pero, quizá no debamos culparle de tal negligencia. Quizá se asustó mucho al echar un vistazo al tipo que iba cruzando. ¿Será que el caminante apareció de sorpresa? ¿O será que el conductor se asustó por el aspecto que tenía? ¡Míralo bien! Hay quienes dicen que este transeúnte era una especie de... ¡Nahual! Obviamente, entre los comentarios que ha generado esto, hay quienes alegan que el sujeto es perfectamente normal. Que simplemente la posición de su cuerpo y la mala calidad de video lo hacen ver, por momentos, como algo diferente a un humano. Otro metraje, el cual a menudo se publica en internet junto al que acabas de ver, es el de este gato. Fue captado por la cámara de seguridad de una casa. Es muy breve, así que presta mucha atención. Estás por ver material de un canal en YouTube. El sujeto subió solo tres videos tomados en diferentes fechas y todos versan sobre el mismo problema. ¿Se hace exploración urbana en un lugar que pareciera abandonado? Es fácil dilucidar que el sitio no se ubica en una ciudad, sino más bien en un área bastante rural. Si nos fijamos, el sitio parece un cementerio de materiales de construcción y maquinaria vehicular. Pareciera desolado. Desolado. Nos damos cuenta entonces de que el explorador urbano no iba solo, sino sabiamente acompañado por un amigo. Eso que vemos ahí es una criatura o, puede que hasta peor, un ser humano. Míralo bien. ¿Acaso era esto lo que estos exploradores estaban buscando? Los sonidos que emitía bien podrían ser de una persona. Lo siguiente fue grabado durante una fecha distinta. Como fueron subidos al mismo canal, se intuye que los exploradores volvieron con la esperanza de captar a esta presunta persona en cámara una vez más. Y nuevamente, seguían por los sonidos que emité. ¡Suscríbete al canal! Lo trágico de esto es que eso, insisto, no tiene que ser una criatura desconocida. Bien podría ser alguien. Y eso en sí mismo, conociendo al hombre, es hasta más terrorífico. Estás por ver un metraje de hace más de 20 años. Fue tomado un día viernes 3 de mayo del año 2002 en Sanryuku, Japón, por parte de Hamstack. Hamstack es una organización gubernamental dedicada a la exploración, clasificación y cuidado de las especies marinas del espacio marítimo de Japón. Por lo cual este video es 100% auténtico y, si bien en él hay un misterio increíble, no fue sino hasta hace relativamente poco que Hamstack decidió lanzarlo al mundo. En este canal has visto muchos videos que versan sobre el océano. A lo largo de varios top 7 he intentado englobar los misterios más grandes del mar. Labor que resulta imposible. Este metraje lo demuestra. A 430 metros de profundidad se filmaba un calamar de la especie Istio teutis, el cual habita a profundidades de hasta mil metros. Por favor, echa un vistazo. ¿Qué era esa cosa que se desplazaba en el agua a velocidad vertiginosa? No era otro calamar, puesto que la bioluminiscencia que tendría esta criatura es tal que no se conoce una especie marina a la fecha con semejantes características. Este se desplazaba como una saeta de luz. Obviamente, esta criatura, si es una criatura por la velocidad increíble a la que se desplaza hacia el abismo, sería capaz de habitar profundidades increíbles. Tal misterio ha traído por décadas de cabeza no solo a Hamstead, sino también al NOAA, su equivalente estadounidense. Nuevamente, ¿qué es esta criatura y u objeto? Objeto Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido trabajo del maravilloso Obras Ocultas. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dros y te deseo, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.